Hola amigos, hola amigos, hola, hola, aquí nos encontramos en la caseta de Ojo Laguna Ven parea a limpiar los vidrios, checariatas y listo Está muy feo el día, eh, como que nos va a agarrar el agüita Buenas tardes, ¿a qué hora se entra el señor Carlos? ¿A las 3? ¿Dentro? Carlos Ah, ¿cuál me los saluda? Dígale, ¿quién sigue? Yo hago videos a YouTube, yo subo videos a YouTube Ahí nomás dígale un trailer, te mando saludos, chazán, nomás dígale Manezo Aquí estoy grabando y se está escuchando todo Mola, a ver, Sergio Méndez, con ese, Sergio Méndez el número 1 Ahí le dice Carlos, ¿cómo? A ver, ahí para tener otra fan en la cuenta Cuídense, ahí estamos Parece como que va a llover bastante, bastante, bastante Estimado transportista, esta carretera es tipo P2 No circunes con exceso de peso de dimensiones, evita sanciones ¡Ay! Bueno, pues la cámara la puse exactamente donde debe de ir 1 de 10-12 De Shaland Ahí para que me vayan acompañando, amigos Para que vayan ahí sentaditos Viendo Toda la cosa Como la ven Ahorita los traigo de pasajeros De lujo Me vienen acompañando Así que disfruten del viaje Siéntanse cómodos No se pongan nerviosos Si ven que pasa una curva No se pongan nerviosos Porque tal vez pueda entrar un full Y ahí entramos nosotros Este es el libramiento De Ojo Laguna a Flores Magón Cuéntenme cómo van amigos Van cómodos Ya que recuerda que viene sentado al lado mío No se pongan en paisaje No se pongan en paisaje No se pongan en paisaje Hay algo que poner musiquita para que vayan disfrutando de la música, se vayan relajando y vayan contentos, así que a escuchar música un rato, ok? No, no, no. 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 No, no, no.